Los martillos, este tiene un costo de 8 pesos con 50 centavos, como la bandera de Estados Unidos, este es de goma, no verdad es de plástico en la parte de abajo, nos comenta que es una llave con 4 tamaños diferentes, hay punta plana o también la de cruz, 12 piezas aproximadamente, este tiene un costo de 4 pesos con 50 centavos, opción este es de 70 milímetros, ya viene obviamente más grande, más reforzado en 66 pesos, estos están en 30 pesos, acá viene para que ustedes puedan poner su contraseña y este más. Seguro todo. Son dos piezas, también distintas puntas, extensiones de 10 metros, este en 95 pesos, este es de 42 pesos, este es de 4 metros, este es el universal en 17 pesos con 50 centavos, si es lámpara minero, este en 12 pesos con 50 centavos, otro modelo de pinzas, bueno trae las pinzas, trae el perico, este tiene un costo de 167 pesos. Hola, como están? Bienvenidos al canal, yo soy Nay, el día de hoy les traemos una actualización por New Golden, aquí en el centro de la Ciudad de México, o también conocido como comercializadora golden, con ellos vamos a poder encontrar una gran variedad de herramientas, y algunos otros artículos que son como de uso muy necesario, que son muy indispensables en el hogar o en cualquier otro lugar, si quieren conocer más a detalle, los invitamos a que se queden hasta el final, recuerden que todos los días tenemos videos nuevos, y vamos a comenzar con la información más importante, para que ustedes tengan todos los datos, ellos están ubicados dentro de Plaza Pasaje Colombia, en Colombia 66, ellos son el puesto metálico número 19, además de entrar por Colombia 66, que es hacia donde les van a mostrar ahorita, aquí está el acceso, ahí se alcanza a ver, ustedes van a venir caminando derecho, 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 y del lado derecho también van a poder encontrar el puesto metálico número 19, o pueden entrar también por la calle República de Bolivia, y es Bolivia número 55, está yo creo más cerca si entran por Bolivia, pero pues es dependiendo por dónde anden, transporte público más cercano es Metro Zócalo, Metrobús, Estación Teatro del Pueblo, República de Argentina, o también Metro Lagunilla, el horario de atención en tienda es de lunes a sábado de 9.30 de la mañana a 5.30 de la tarde, la mecánica de venta va a ser dependiendo del producto, en base o con base a los precios, los artículos que cuesten menos de 20 pesos, deberán de comprar mínimo 6 piezas iguales, si el producto cuesta más de 20 pesos, pero menos de 50, son 3 productos iguales, y si los productos cuestan más de 50 pesos, entonces podrán llevarse para el precio de mayoreo mínimo 3 piezas, pero ya distintas, también manejan precio por docena, y precio por caja, entre más compren mejor el precio, por pieza no les pueden vender, solamente mayoreo, que es la forma como les explicamos, las formas de pago que les aceptan son en efectivo, y también me parece que transferencias, si compran mínimo mil pesos, ya les aceptan pagos con transferencia, hacen envíos a cualquier parte de la República Mexicana, el monto, el costo de paquetería va por cuenta del cliente, y el monto mínimo de compra para que les puedan hacer su envío es de 3 mil pesos, el número de WhatsApp se los voy a dejar en pantalla durante todo el recorrido, para que ustedes lo tengan, y también se los menciono, es el 55 20 92 71 73, en este número también pueden solicitar fotografías, o ver el catálogo, para que así vean todo lo que tienen disponible, constantemente les llegan nuevos productos, y me parece que esa es toda la información, vamos a comenzar con el recorrido, nos vamos a regresar para allá, para empezar a ver lo que tienen aquí abajo en las cajas, que por lo regular son llaves, tienen también desarmadores, tienen martillos, etcétera, vamos a comenzar de este lado, de este lado tienen por ejemplo los martillos, este tiene un costo de 8 pesos con 50 centavos, yo les voy a ir mencionando los precios de mayoreo, miren ahí está, es pequeñito, no sé si este tenga alguna medida, no, es aproximadamente como de 25 centímetros, ok, de largo tiene 25 centímetros, como para pequeños detalles, un aproximado, así como para unos clavos pequeñitos, o algo que quieran poner chiquito, pues ese está muy bien, también vamos a seguir con este modelo, que es también un martillo de goma, este tiene un costo de 22 pesos, viene con su mango de madera, y tienen este otro modelo, que por ejemplo viene el mango cortito, pero ya la parte de arriba pues es tamaño regular, este tiene un costo de 42 pesos, es así más ergonómico, trae la entrada perfecta para que puedan entrar los dedos, y así tener un mejor agarre y no se nos esté resbalando, 42 pesos, tienen este modelo de, este nos comentan que acaba de llegar, creo que todavía no hay precio, pero si ustedes ven el video y pueden mandar un mensajito, ya les estarán informando sobre el precio, también es un martillo con el mango de madera, o tienen este por ejemplo que viene con la, como la bandera de Estados Unidos, este es de goma, no verdad, es de plástico en la parte de abajo, ya es más grande, este yo creo que ya es como unos 40 centímetros aproximadamente, y tiene un costo de 59 pesos, o tienen este modelo, este está en 54 pesos, igual es como el pequeñito que les habíamos mostrado, pero ya con un mango más largo, está pesadito y están muy funcionales también, o tienen este otro, que me parece que todavía nos falta uno más, este por ejemplo tiene un costo de 54 pesos, y pues es un tamaño intermedio, miren, ahí para que vean un poquito la diferencia, el mango es más delgado, es más cortito, y también la parte de arriba es un poco más pequeña, y por acá estas son llaves, llaves de cruz, tiene 4 medidas en 8, 10, 12 y 14 milímetros, está en 16 pesos al mayorito. Muchas gracias, espero que si se haya alcanzado a escuchar a Patti, nos comenta que es una llave con 4 tamaños diferentes, de 8, 10, 12 y 14 milímetros, 8, 10, 12 y 14 milímetros, y cuesta 16 pesos cada una a precio de mayorito, por acá tienen esta, una llave T, de 10 milímetros, este tiene un costo de 21 pesos, de este lado tienen el cerrucho, este tiene un costo de 30 pesos, viene con esta protección, precisamente para que si vienen y lo tocan, pues no les vaya a pasar nada, pero hay que tener mucho cuidado de todas maneras. Como les mencionamos, aparte de herramienta, también vamos a poder encontrar otro tipo de artículos, que son así como muy funcionales, de uso necesario, como son estas capitas, para protegernos de la lluvia, este tiene un costo de 6 pesos, esta es un italia, y pues es de 100%, seguimos por acá con esta regla de escuadra, este es de acero de 25 centímetros, este tiene un costo de 18 pesos cada una, por acá comenzamos con candados, hay de diferentes medidas, tienen este por ejemplo, ay perdón, que es de 3.2 centímetros, viene con su juego de llaves, que son tres piezas, está en 19 pesos con 50 centavos, el siguiente tamaño está en 24 pesos, este es de 38 milímetros, y tienen este, que es el de 50 milímetros, en 36 pesos, como les mencioné, todos vienen con sus llaves, que son tres piezas, por acá tienen la cinta a aislar o aislante, esta tiene un costo de 13 pesos con 50 centavos el rollo, tiene 20 metros en total, y mide de ancho 19 milímetros, o 1.9 centímetros, de este lado tienen también las brocas, estas brocas vienen así en paquetito, de cinco piezas, aquí están las medidas, cada una pues es un tamaño distinto, tienen un costo de 23 pesos, seguimos con este kit, esta es una matraca con 40 piezas, viene todo lo que ustedes pueden ver aquí en la imagen, entre su desarmador y otras piezas, diferentes puntas, este modelo tiene un costo de 102 pesos, miren aquí se ve mejor, para que vean todo lo que incluye, está muy completo, seguimos por acá, con este juego de desarmadores, es verdad Pati, miren también trae diferentes puntas, este tiene un costo de 18 pesos, tiene el manguito, y pues ya le van intercambiando la punta, que se adecue a sus necesidades, más, bueno por acá tienen algunos desarmadores, este si es de goma, este tiene un costo de 12 pesos, hay punta plana, o también la de cruz, para que ustedes se lleven el que prefieran, en 12, tienen este otro modelo, que es el de desarmador de golpe, este tiene un costo de 11 pesos, lo mismo, tienen ambas puntas, cruz y plano, seguimos con este modelo, que es otro desarmador de 8 pesos, de este son, ok, este nos indican, que es doble punta, se puede cambiar, ahí está, tienen la plana, o también la de cruz, es dos en uno, está práctico para, que en un solo producto, traemos dos piezas, este también me parece, que es doble, nada más que es una presentación, más pequeñita, este tiene un costo de 3 pesos, con 50 centavos, si compran por caja, o si compran de mayoreo, en 4 pesos, miren, o sea, cosas súper accesibles, vamos a poder encontrar, por acá tienen la soldadura, este tiene un costo de 35 pesos, y vamos a ver si aquí nos indica, nos dice que es de 100 gramos, y tiene un milímetro también, por acá tienen los clavitos, estos están en 9 pesos, con 50 centavos, así el paquete, no nos indica cuántas piezas trae, pero yo creo que son como unas 10, 12 piezas aproximadamente, tienen también la granada, esta granada trae, el desarmador, y son diferentes puntas, también distintos tamaños, este tiene un costo de 30 pesos, está muy práctica, también para llevar a todos lados, para cualquier emergencia, pues, esta está muy bien, las clavijas, esta clavija, viene así con las tres entradas, es como la más clásica, que ahorita más se está utilizando, este tiene un costo de 4 pesos con 50 centavos, o tienen también esta clavija de hierro, este tiene un costo de 6 pesos con 50 centavos, precio también de mayoreo, este ya se los mostramos, por acá nos faltan algunos candados, miren, tienen este por ejemplo de 27 pesos, este es de 50 milímetros, viene con su juego de llaves, seguimos con esta opción, este es de 70 milímetros, ya viene obviamente más grande, más reforzado en 66 pesos, este es de igual 60, ah no, este es un poquito más pequeño, de 60 milímetros en 54 pesos, aquí comienzan los que son en color negro, este por ejemplo es de 50 milímetros, está en 47, tienen este que es de 60 milímetros en 54, que es el mismo modelo, lo que cambia es el tamaño, o tienen por acá este de 80 milímetros en 72 pesos, este ya cambia la forma, es de 70 milímetros en 71 pesos, y de este lado tienen los blisters, estos se venden únicamente de esta manera, y me parece que vienen 12 piezas, 12 piezas, es el mismo tamaño, verdad, es el mismo tamaño, y cuesta 119 pesos, y es de 3 milímetros, 3 centímetros, perdón, es que no alcanzamos a ver, tamaño 2.5, sí, 2.5 y 312 piezas, es de 2.5 centímetros, o 25 milímetros, los de arriba, ya vienen decorados, y aparte ese si viene por tamaños, vienen 4 de un tamaño, que es el más pequeño, 4 medianos, y 4 más grandes, ahí les van a hacer el acercamiento, para que puedan ver las medidas, porque hasta acá, pues no alcanzamos a ver muy bien, creo que es de 2.5, 3 y 3.5, un aproximado, y cuesta el blister con 12 piezas, ok, ese producto es nuevo, acaba de llegar, y pues todavía no está el precio, pero cuando ustedes vengan, o manden mensajitos, seguramente ya va a estar, el siguiente modelo, viene también con 12 piezas, ese modelo viene surtido en colores, y tamaño es el mismo, también, verdad, este tiene un costo de 179 pesos, las 12 piezas, o el de hasta arriba, este si viene en diferentes tamaños, 4 de cada tamaño, y está en 215 pesos, también se los van a enfocar, para que podamos ver las medidas, y ahora vamos a seguir por acá, con estas luces, que son para la bicicleta, estos tienen un costo de 25 pesos, hay en diferentes colores, lo único que cambia, es el contorno, donde vienen los foquitos, también tienen la espátula, estas espátulas están en 13 pesos, con 50 centavos, por acá continuamos con esto, que es, este es un multímetro, un multímetro, tiene un costo de 83 pesos, aquí están, miren los precios, para que los vean, este es el mismo candado, que vimos ahorita del otro lado, también los que vimos por allá, acá tienen también un desarmador, bueno, es un kit, probador de fusibles, está en un costo de 18 pesos, también, este me parece que lo vimos, no, es diferente, este tiene un costo de 12 pesos, es un desarmador joyero, en 12 pesos el paquetito, viene con 2, 4, 6 puntas distintas, 6 tamaños diferentes, o tienen también por acá, esto, que es un cautín, en 47 pesos, de este lado, tienen también estos cables, que son, este cable, ¿cómo se llama? Cable rojo macho, cable rojo macho, está en 11 pesos, cada pieza, este ya es único precio, sea por mayoreo, docena o por caja, así queda, tienen el cable también USB, en 10 pesos con 75 centavos, que tiene un metro de largo, también tienen el cerrucho, esta presentación ya es más pequeñita, en 34 pesos, tienen el flexómetro, hay de diferentes medidas, este es el de 3 metros, por ejemplo, tiene un costo de 18 pesos, tienen este, que es de 5 metros, en 27 pesos, o este de aquí, de también 7, ah no, este es 7 metros y medio, este está en 36 pesos, seguimos de este lado, con las cadenas, los candados para las bicis, estos están en 30 pesos, acá viene para que ustedes puedan poner su contraseña, y esté más seguro todo, este es un modelo, esta es otra opción, ahí viene su juego de llaves, está en 42 pesos, es un poquito más gruesa también, y por acá tienen también, los resortes, que son para, luego cuando vienen a comprar su mercancía, para atarla muy bien, es para tensar, es un tensor, y tiene un costo de 14 pesos, con 50 centavos, cada una, este modelo, y este es otro, esta es de 13 pesos, con 50 centavos, la diferencia son los metros, uno es de 1,50, y el otro es de 2 metros, ah ok, nos indican que esta, por ejemplo, es de 2 metros, que es la de 14,50, y este es de metro y medio, también vamos a poder encontrar, estos marcadores, este es para pizarrón, tiene un costo de 46 pesos, pero es la caja que incluye, 10 piezas, o sea que cada uno, les quedan 4 pesos con 60 centavos, también vamos a poder encontrar, las lupas de 75 milímetros, o 7.5 centímetros, están en 19 pesos, calculadora básica, de 8 dígitos, esta tiene un costo de 28 pesos, también hay reloj despertador, este tiene un costo de 49 pesos, con 50 centavos, tienen este kit, que es para los bebés, que trae su biberón, su platito con divisiones, y cubiertos en 28 pesos, seguimos con estas pinzas, estas cuestan, creo que tampoco tenemos precio, por ahora, recuerden que esos precios, los podemos consultar, directamente por whatsapp, seguimos con este set de herramienta, este tiene un costo de 138 pesos, igual trae diferentes puntas, trae los manguitos, para que ustedes puedan intercambiar, está el desarmador T, este tiene un costo de 38 pesos, con 50 centavos, tienen la llave Stilson, este es de 14 pulgadas, tiene un costo de 107 pesos, de este lado, tienen estas espátulas, pero estas ya vienen con su manguita, en comparación de las que les habíamos mostrado hace rato, tienen un costo de 15 pesos cada una, de este lado, está el cincel para madera, este tiene un costo de 105 pesos, es un paquete que viene con 3 distintos tamaños también, o tienen el juego de desarmadores, son dos piezas, también distintas puntas, en 13 pesos, precio de mayoreo, nos vamos a regresar por acá, tienen el disco de metal, este por ejemplo está en 10 pesos, tienen de este lado la extensión blanca, este es de 3 metros, en 26.50, tienen la extensión de 2 metros, en 22 pesos, tienen por acá la naranja, esta extensión es de 10 metros, está en 95 pesos, este es de 42 pesos, es de 4 metros, y la de 8 metros, está en 71 pesos, también tienen el multicontacto, este tiene un costo de 47 pesos, tienen por acá también, el cable V8, de 1 metro en 20 pesos, y el cable tipo C, de 1 metro en 25 pesos, para que puedan cargar sus dispositivos, tienen el control para televisión, este es el universal, en 17 pesos con 50 centavos, tienen por acá también la soldadura, está en 33 pesos, este kit que es de cepillo de dientes, o más bien es un cepillo de dientes con su tapita, productos que no mencionemos precios, porque acaban de llegar, tienen este modelo por ejemplo, que hay en diferentes colores, están en 3 pesos con 99 centavos, por docena, hay en color rojo, en morado, en verde o en azul, o tienen también estas opciones, de 3 pesos con 99 centavos, y también hay varios colores, como es el morado, el naranja, el azul y el verde, hay cúter, este modelo por ejemplo, tiene un costo de 11 pesos, y tienen esta otra opción, que es de 21 pesos, que ya es más reforzada, tienen bolígrafos, estos bolígrafos son tinta negra, tinta de gel, están en 34 pesos el paquete, y el paquete viene con una docena, hay diferentes opciones, estas son de unicornio, en la parte de arriba también son unicornios, pero estas ya son con luz, en 60 pesos, de una vez les mostramos, de este lado tienen los tenedores, estos están en 16 pesos con 50 centavos el paquete, también tienen los platitos, estos de fiesta, en 10 pesos, o los números para que puedan poner en la entrada de sus casas, en 12 pesos con 50 centavos, por acá nos vamos a regresar con los cepillos de dientes, el blister tiene un costo de 38 pesos, también con una docena, cúter, estos son los más delgaditos, así como más escolares en 22 pesos, también docena, o tienen estos ya más grande en 29 pesos, este modelo que es como el que vimos abajo, o parecido, tienen también las baterías, estas que son las redonditas para reloj, de estas tampoco por el momento no está el precio, también tienen estas otras herramientas, de este también es nuevo artículo, tienen los coladores en 13 pesos con 50 centavos, por acá está la lámpara, esta lámpara es minero me parece, si es lámpara es minero, está en 12 pesos con 50 centavos cada una, tienen por acá también la escuadra, que viene con su nivelador en 66 pesos, de este lado tienen desarmadores, el paquete tiene un costo de 96 pesos, pero es un paquete súper completo de 6 piezas, espero que si se esté viendo bien, que no esté reflejando, otro juego de desarmadores, este tiene un costo de 78 pesos, igual viene con 2, 4, 6, 7 piezas, igual diferentes puntas, el mango, todos son en color azul, de este lado tienen algunos otros kits, estos son de 49 pesos, vienen con el flexómetro, también trae el desarmador, distintas puntas, y tiene punta de cruz, punta blando, y aparte trae la parte central, que es como el kit joyero, de desarmadores, tienen este otro modelo de pinzas, bueno trae las pinzas, trae el perico, este tiene un costo de 167 pesos, también tienen las ceguetas, estas están en 3 pesos cada una, pero esta me parece que se vende por paquete, verdad las ceguetas, de 10 piezas, este juego de herramienta, que viene también con desarmadores, diferentes tamaños y puntas, flexómetro de 3 metros, y las pinzas en 120, en la parte de arriba, tienen algunos otros kits de desarmadores, en 47 pesos, hasta arriba tienen los niveladores, en diferentes tamaños, hasta desde acá, no alcanzo a ver bien el tamaño, pero bueno, el pequeño está en 71 pesos, y la otra opción está en 83 pesos, que es un poquito más larga, también tienen serrucho, ahí está otro modelo, este también les van a enfocar el precio, porque aquí, en 50 pesos, ya me dijeron, está en 50, o tienen este otro kit de desarmadores, en 54 pesos, más niveladores, estos están en 22 pesos, y de este lado está la cinta doble cara, en 8 pesos con 50 centavos, así el rollito, tienen el kit que viene con desarmador, y también trae su martillo, este tiene un costo de 15 pesos, esta es otra opción de cinta doble cara, este tiene un costo de 10 pesos, para la ropa, también vamos a poder encontrar, las pinzas, el paquetito tiene un costo de 12 pesos, y trae 2, 4, 6, 24 piezas en total, tienen también, estas otras coladeras, que vimos hace ratito, una presentación de 13.50, esta es un poquito más económica, de 12 pesos, están las fibras de 19 pesos, los palillos de 11 pesos, y por acá algunos kits, que son para la cocina, con volteador, escurridor, cucharón, en 25 pesos, y de este lado, también tienen otra, otro modelo de cinta doble cara, este está en 16 pesos, con 50 centavos, o también tienen, estas, estos cepillos, que son para, poder limpiar, lavar los biberones, están en 20 pesos, estos son los modelos, que tienen por ahora aquí, en New Golden, no comercializadora Golden, ya llegaron, nuevos modelos, nuevas opciones, ojalá que, vengan a visitarlos, muy pronto, recuerden que constantemente, tienen mercancía nueva, todos los datos de tienda, se los voy a dejar, en cajita de descripción, recuerden que la dirección, es Colombia 66, puesto metálico 19, o Bolivia 55, puesto metálico también, número 19, abren todos los días, lunes a sábado, solamente domingo, tienen cerrado, es de 9.30 a 5.30, ya les explicamos, la mecánica de venta, si los productos, cuestan, menos de 20 pesos, deberán comprar, 6 productos iguales, si cuestan, más de 20 pesos, pero menos de 50, son 3 iguales, y si cuestan, más de 50 pesos, 3 productos distintos, de valor, de más de 50 pesos, me parece que esa es, toda la información, ahora si me despido, les dejamos un abrazo, un beso muy fuerte, y nos vemos muy pronto, bye.